Si no se conoce nada, puede ser la última rueda de prensa de Juan Moreno en el Villa de la Randa. ¿Qué sensaciones ha habido antes de comenzar el partido durante los últimos 60 minutos del juego? Bueno, el partido se tornaba emotivo porque no solamente es Juan el que ya no está para el año que viene, sino que hay jugadores emblemáticos que no van a estar tampoco el año que viene y que, bueno, pues siente más banquillo, tenemos más gente que puede estar rotando, pero el cambio de portero ha sido providencial. Su segundo portero se ha puesto a hacer paradas imposibles en el momento crítico de podernos escapar en el marcador y un Villa de la Randa que ha estado de cinco goles abajo empezar a ponerse de un gol arriba a falta ya de diez minutos, pues iba a ser muy complicado para el equipo contrario, ¿no? Pero claro, el portero ha sido muy valiente y sus intervenciones han sido providenciales en ese sentido, que han mantenido al equipo contrario con un gol de ventaja y se ha traducido en goles en contra y, bueno, pues eso desespera un poco cuando ya ves que el marcador, el tiempo, va hacia atrás y ya no, o va hacia adelante, perdón, y ya no hay gran enemigo, ¿no? Pero hay que ser un poco, desde fuera, el primer resumen de la temporada, ¿no? El partido de hoy, una desventaja que ha tenido que remarse, que se ha podido llegar, muy justo y muy justo, obviamente, y luego al final, pues bueno, se ha perdido de poco, pero va con la cara. Sí, sí, obviamente, bueno, pues todos los que están ahí, están, bueno, pues antes que era, me imagino, que estaba pensando en una posible fase de ascenso y nosotros, pues, bueno, tenemos una cena. En fin, creo que las perspectivas del momento, pues no son las mismas, ¿no? Evidentemente, si nosotros nos jugáramos en este partido, el jugar la fase de ascenso, probablemente estuviéramos hablado de otro resultado, ¿no? Pero bueno, eso trae en el margen ya de la interpretación y la especulación, ¿no? Yo creo que hay que irse con un buen sabor de boca, aquí en el túnel de vestuarios o en el pasillo de prensa, hablaba con un aficionado que nos daba la enhorabuena y, bueno, que... Y oía los tambores fuera, ¿no? Oía los tambores, los gritos de la afición, alegría. Se ha perdido el partido, es el último partido, pero estoy oyendo alegría, estoy oyendo ilusión, estoy viendo caras amables y caras sonrientes, ¿no? Me imagino las caras que había el año pasado. Muchos jugadores de los que hay ahí estuvieron el año pasado y todos los que estaban en la grada, incluidos vosotros, estabais el año pasado tal día como hoy, ¿no? Y me imagino que las caras no eran las mismas, no eran las mismas. Con lo cual yo creo que es más allá del partido, nos tenemos que quedar con las caras de ilusión, de alegría y de satisfacción de que se ha hecho un buen trabajo y ya está. Pues habéis medido dos equipos que prácticamente, bueno, sois los líderes de la segunda vuelta, lo hablaba también Lorenzo, y se acordaba un poco de ciertas lesiones de la primera vuelta, de partidos que se habían perdido de uno, estábamos prácticamente un poco en la misma historia, ¿no? Sí. Anto antes que era como los últimos. Sí, sí, bueno, por eso hemos terminado quizá uno al lado del otro, ¿no? Pues porque hemos tenido igual, pues, huidas muy paralelas, ¿no? En ese sentido. Así que, bueno, una liga que dura tanto tiempo termina siendo justa con todos, ¿no? Es difícil tener mala suerte durante toda la liga. Entonces, bueno, nosotros la tuvimos al principio y al final pues hemos tenido un poco nuestro juego y los dos pues hemos terminado ahí. La sensación por la que acaba Juan Moreno de la temporada, que ha sido bastante dura, ¿no? Durante esa primera vuelta y bastante acaramelada durante la segunda, que es la de Fontanero, que sí, claro, resona mucho, o la de un entrenador histórico que ha llevado aquí a andar en alguna temporada a otras que no se habían imaginado, ¿no? Sí, bueno, piensa que son muchos años como entrenador, ¿no? Esto no soy un joven entrenador, soy más bien un viejo entrenador casi ya y, bueno, pues esto me pilla un poco ya con mucha experiencia, habiendo estado en muchos países entrenando y, bueno, pues esto lo vivo con calma, con mesura, ¿no? Yo soy un trabajador, un entrenador, un técnico, que, bueno, pues una directiva con ilusión, me contrata para hacer un trabajo después de dos años muy duros, muy duros y, bueno, pues esto es como un electricista, lo que dice es un fontanero, ¿no? Bueno, yo sé lo que había que hacer, sabíamos cómo había que trabajar y creo que lo resultó, pues al final ahí está, ¿no? Bueno, solo cabe un poco, pues despedirse, ¿no? Despedirse de todo el mundo y, bueno, pues en el discurso de despedida sí que me gustaría, pues agradecer en primer lugar, pues a la dirección técnica que confió a mí, en Ricardo Jiménez, que, bueno, pues mientras yo estaba en Cuba disfrutando de mis vacaciones, se me llama y se me ilusiona de nuevo por venir a un proyecto como el Villa de Aranda, con tan gratos recuerdos, mantenía desde la fase de ascenso en Cangas, ¿no? El segundo agradecimiento va a mi compañero de fatigas, ¿eh? Fernando, que ha tenido, bueno, pues que aguantar mucho y ha sido el gran optimista de este proyecto en momentos difíciles, muy difíciles, donde él ha hecho una lectura, pues muy objetiva, también optimista, quizá pues porque él lo veía de ese modo y me ha ayudado, pues mucho, ya no solamente a dirigir este equipo, sino a mantener la calma en momentos que quizá, pues yo no la hubiera mantenido, ¿no? Así que agradecimientos a Fernando Chico, que es un gran entrenador y seguro que para mucho futuro al propio Villa de Aranda, ¿no? Dar las gracias al equipo también, bueno, pues porque cuando lo fácil había sido convertirse en un barco de piratas, pues han sabido coger los remos más fuerte y seguir para adelante y remar todos en la misma dirección cuando probablemente, bueno, pues ponerse un parche en el ojo hubiera sido lo más fácil y que Dios sepa que hubiera pasado, ¿no? Agradeco también a mi hijo Samuel que está aquí entre nosotros, ¿no? Porque ha venido a muchos partidos, ha estado conmigo ahí disfrutando del partido muchas veces y apoyando y pasándolo mal en algunas ocasiones en la grada, cuando las cosas no iban bien y ha tenido que también sufrir algunas inclemencias personales en ese sentido y bueno, dar las gracias a la afición que me ha apoyado también durante todo este tiempo que no ha sido fácil, pero creo que les he devuelto la ilusión, he devuelto ese cariño que me han dado y creo que yo también he correspondido en darles lo que les ha faltado durante estos dos años y que bueno, me tendrán como uno más disfrutando el año que viene esperemos de buenos resultados y desear la mayor de las suertes al club y al equipo Muchas gracias a todos